Mi cumbia llegó, vamos a bailar, levante la mano al que quiera tomar Vimos sabrosos, te toca escuchar, la banda ya suena, todos a bailar Mi mambo te llega, mi cumbia te pega, y todas las pipitas meñan la cadera Los pibes huelteando, aquí se los brazo y se arme cachengue Cuando suena el bajo Las manos bien altas, ya queremos ver todos bailando Las manos bien altas, ya queremos ver todos bailando Las manos bien altas, ya queremos ver todos saltando Las manos bien altas, ya queremos ver todos saltando Mi cumbia llegó, vamos a bailar, levante la mano al que quiera tomar Vimos sabrosos, te toca escuchar, la banda ya suena, todos a bailar Mi mambo te llega, mi cumbia te pega, y todas las pipitas meñan la cadera Los pibes huelteando, aquí se los brazo y se arme cachengue Cuando suena el bajo Las manos bien altas, ya queremos ver todos bailando Las manos bien altas, ya queremos ver todos saltando Las manos bien altas, ya queremos ver todos saltando Las manos bien altas, ya queremos ver todos saltando Gracias por ver el video